Están informales o 2 contra 2 Luego en competitivo Se puede jugar 3 contra 3, 2 contra 2 1 contra 1 Y luego está otra pestaña que se llama modo extras Se puede 3 contra 3 Poner ramble Sale el símbolo de un guante de boxeo 3 contra 3 pone drop shot 2 contra 2 Pone baloncesto Y 3 de 3 Día nevado Ah, el drop shot es lo del hielo A lo mejor no, lo del Lo que pasa es que el del guante Era ese yo que vi una vez Que se cogían habilidades Sabían, pues coge cosas No sé si estás buscándolo ¿Le he dado? ¿Por qué no lo buscas? Yo no veo nada Le he buscado ¿Por qué no lo encuentras? ¿Juega un partido suficientes o sin clasificar? Si es que la voy a buscar La tiene que poner 3 contra 3 Ah, buscando Ahora me pone buscando Ah, porque le da a buscar partido arriba No sé si ¿Qué va a hacer? A ver, a ver Fútbol 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 ¿De 3? A 2 contra 2 Mira Nuestro primer partido De 2 contra 2 Manu Adelante de los pichichis ¡Ven! ¡Estamos! ¡El primer gol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mía! ¡Mierda! ¡Vas empujado! ¡Ya, ya, ya! ¡Mierda! ¡Me intenta apenar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Mantera como un saco de patatas Al palo Ni al palo, casi Gol Gol, 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 gol Gol ¡Gol! ¡Ole! ¡Ahí estamos! ¡Allí voy! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ah! 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 ¡Puta de la coña! ¡Ah! ¡He pasado! ¡He pasado de... ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! Vamos a hacer el que sea más adelante que tire pa'lante y otro se quede ¿vale? ¡Vamos a hacer saltado! ¡Vamos a hacer saltado! ¡No me lo tiramos! ¡Vamos a tirar pa'lante los dos! Es que tenemos que tirar pa'lante y vamos pa'l centro y ya está ¡Venga! Esta ya no pasa más ¡Y salta! ¡Yuuu! ¡Coño! ¡No! 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 ¡Verdad tú! ¡Verdad! ¡Verdad arriba! ¡Verdad! ¡No! ¡No tengo ninguno de ustedes! ¡Verdad! 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 ¡Dios! ¡Qué menino me ha dado! ¡Verdad! ¡Se lo ha metido! ¡Verdad! Intentando quitarlo pero no... Me estoy presionando ¡Verdad! 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 Me manda pa' cuenca, tío ¡Verdad! Mierda, no me he dado Joder Que fallo Me quería dar ahí Y no me he dado Me ha saltado para el lado Que control, que precisado Te la he quitado del medio Te la he quitado Te la he quitado Mierda 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 Maravilla, Pablo, me acabo de subir la madre. No, 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 no. No. Esta es una cosa interesante. Un segundo que queda, mano. Hay que ir como leones. Un segundo que queda. Una curva doble. Hemos jugado Mupan. Mupan. ¿Cuánto pin tenemos, Marta? No lo sé. Este es un problema que me ha apagado. Que lo es gracioso.